a mí siempre me gustó recitar desde niño en la escuela si alguien recitaba los poemas de la escuela que pedía la profesora haciendo cabros chicos yo señorita y tenía muy buena memoria y eso me ayudó mucho entonces era muy destacado en eso de recitar y eso me duró y me dura hasta el día de hoy porque vivo prácticamente de eso venía de un mundo obrero conocía en la población donde yo vivía que era lo vallador sur que era muy pobre y que se levantó como un campamento después de la toma de la victoria ahí en ese ambiente y escribí el resentido social que es la historia de un trabajador común y corriente al que le dicen en forma despectiva cuando alegaba por la situación lo que pasa contigo es que eres un resentido social y a mí me lo dijeron muchas veces también y en el año 77 presenté un proyecto en mi rodeón para seguir grabando y como tenía digamos una connotación en el mundo del recitado y de las canciones populares chilenas me aceptaron el proyecto y en el año 77 grabó mi primer disco como solista ya y grabó por por así decirlo una canción que yo había hecho antes que era el gorro de lana la canción está en tres actos una la primera dice un gorro de lana te mandé a tejer para el duro invierno que vino a caer tú me lo tejiste con poca pasión se destiñó igual que tu cariño es una advertencia listo pasó eso viene otra siete ovejas blancas te vi para esquilar no tiene nada que ver con el gorro de lana siete ovejas blancas te di para esquilar y después la lana te mandé a lavar tú te descuidaste en forma fatal se la llevó la corriente del canal igual que tu cariño es una advertencia que le está haciendo el tipo a su mujer porque las cosas no andan bien esa canción es una canción de amor y desamor y la defensa de la poesía popular porque cada vez se lee menos poesía popular a la gente le gusta lo necesita además él no se da cuenta lo necesita tanto como nosotros expresarnos como ellos recibirlo yo creo que el día que yo me vaya de este mundo más de alguno va a investigar y va a descubrir tantas cosas hermosas en el trabajo mío como artista soy objeto de tus bromas por mi cuerpo de espantajos tus palabras no son días cuando me dices